Bueno, dice que estamos transmitiendo. Ahora vamos a ver si es verdad eso. Todavía no. Todavía no, ¿no? Capaz que tarda un poco. Ya estamos. ¿Sí? Yo no me puedo ver, pero bueno, eso no sería un problema. Seguramente esto... Ahí estás compartiendo. Perfecto. Alguien nos está viendo. Una persona por lo menos nos ve, Rosalba. Que seguramente somos nosotros. Alguien de nosotros. Pero bueno, vamos a darle un tono más oficial a esto. Bienvenidos. Bienvenidos, bienvenido a Rosalba. Mi nombre es Guillermo. Hace tiempo que comencé a hacer estas locuras de hablar con grandes amigos, con grandes fotógrafos. Y nada, me parece como algo interesante que podamos compartir y hablar con, vuelvo a repetir, con gente muy interesante, gente de todo el mundo y gente que sabe mucho de fotografía y admiro sus fotos. Hoy estamos con Rosalba. Hoy estamos con Rosalba, que es de México, oaxaqueña. ¿Es así? Cualquier cosa que diga mal, Rosalba, que es muy probable que lo diga, me corregís. Y estamos... Nada. Acá con... Yo, particularmente con... Una cerveza, que la voy a... La voy a destapar ahora. Oye, quiero preguntarte algo. ¿Es un requisito lo del alcohol? Es un requisito. Es un requisito tomar algo. No me digas eso porque... Soy aficionada. ¿Qué tenés? Soy aficionada. Algo te estás tomando, pero no sé qué. Agua. Agua mineral. ¿Cómo que es eso? Transparente. ¿No es así? Sí, sí. Mira, pero sí me voy a servir agua porque si no me cae muy pesado. Entonces también agüita. Un poco de agua, un poco de... Mezcal. ¿No? Qué rico. Qué rico el mezcal. Bueno, acá no... Seguramente se debe conseguir, pero debe ser bastante caro. Y yo la verdad no le puse el empeño suficiente como para poder conseguirlo. Pero seguramente debe haber caro acá. Pero bueno, como el mezcalo caqueño, no creo que haya... Estamos teniendo problemas con tu audio. Sí. Como era en la prueba. A ver. Probemos. ¿Mejoró? Mejoró. Probemos si funciona y si no pasamos al viejo y ponderado Zoom transmitiendo por Facebook. Pero bueno, nada. Bienvenida. Muchas gracias por estar acá hablando conmigo. Mi idea es, como ya te comenté, es tener una charla menos y hablar un poco de fotografía. Lo primero que me gustaría que hagas, si tenés ganas, es que nos cuentes un poco quién sos, para la gente que no te conoce. ¿Y qué es lo que haces? Claro que sí. Nada más dime si me escucho bien y ya me arranco. Ahora sí. Bueno. Como ya dijo Guillermo, yo soy de México. Soy de una ciudad que está al sur de México y que se llama Oaxaca. Es una ciudad sumamente soleada, lo cual es benéfico para las cosas que yo hago. Y bueno, yo soy médico ortopedista de profesión. Pero ya no me dedico a eso. Para que no me vayan a pedir consulta, porque tengo como 11 años de no ejercer, entonces yo no confiaría en mí misma tampoco como ortopedista. Ni como doctora. No es una buena idea. Es que luego la gente me pregunta, yo, oye, es que tengo 11 años en ejercer la medicina. ¿Estás consciente de eso? Entonces, bueno. Y primero me dediqué los primeros años al canto un poco. Me gusta mucho cantar. Me gusta mucho cantar. Es una de las cosas que más me gusta hacer en la vida. Y yo pensé, yo dejé la medicina porque pensé que me, lo mío era la música y el canto. En realidad eso. Pero estaba en eso cuando se me atravesó un día de muertos. Aquí en México el día de muertos es una fecha muy particular. Sobre todo en estados como Oaxaca y como Michoacán. Entonces yo me fui a Michoacán en una ocasión con una cámara Casio de bolsillo a tomar fotos. Y ahí se acostumbra a visitar los panteones en la noche con veladoras encendidas en todo el panteón. Y cuando llegué con mi cámara Casio y vi todo eso que estaba ahí, dije, ¿por qué no sé fotografía? ¿Y por qué no tengo una cámara mejor? O por lo menos sé fotografía para llevarme todo esto a mi casa, ¿no? Y en cuanto regresé me metí a una escuela que está por donde yo vivía, que se llama Escuela Activa de Fotografía. Y a estudiar fotografía, ¿no? Primero me metí a un curso de digital 1, luego a digital 2, luego a curso de retrato, luego a curso de retrato 2. Y entonces ya después alguien me dijo, oye, ¿por qué no te metes a la carrera? O sea, ya es como, te estás metiendo a todo y métete a la carrera. Y efectivamente me metí a la carrera y creo que fue un gran acierto en mi vida. Esto pasó hace como 11 años. Y me siento muy contenta de haberlo hecho. Me siento muy contenta de, o sea, estoy muy feliz con lo que hago, la verdad. Me hace muy feliz esto. Bien. Mencionaste algo que yo no lo sabía particularmente de tu carrera, no quiero decir frustrada, porque no lo es, no es una frustración la música. A ver, la definición de qué es el éxito, qué es llegar o a qué uno se dedica. Pero siempre me llamó la atención la combinación de ciertas artes previas a la fotografía. Como que hay muchos fotógrafos que comienzan a hacer su carrera artística en otros rubros y luego pasan a la fotografía, por la razón que sea. ¿Qué importancia tiene la música en las imágenes? ¿Qué reflexión te parece a vos sobre la música? Algo que, en teoría, a priori no tiene mucho que ver, ¿no? Por supuesto que la música es un arte totalmente diferente, pero ¿en qué influye? ¿Sentís que hay algún rasgo de la música en tus imágenes? ¿O es totalmente distinto y no tiene absolutamente nada que ver y pasamos a otra cosa? No, fíjate que es algo que nunca me había preguntado. Nadie me lo había preguntado. Tengo que venir a un argentino con una cerveza para preguntarte. Y por supuesto que me agarras en curva y me gusta esto porque me gustan las preguntas que me hacen pensar, ¿no? No sé, yo por ejemplo relaciono mucho lo oscuro, cuando hay fotografías, relaciono mucho lo oscuro con los silencios de la música. Eso sí, lo tengo muy claro. Pero he relacionado algunas imágenes, de hecho tengo un proyecto con mi mejor amiga que es cantante, de hacer algo de imagen con música, pero de verdad que no se ha llevado a cabo, lo íbamos a hacer este año y bueno, no tengo que decir nada porque este año todo mundo está igual. Entonces, algo que se relacione de una forma directa, no, fíjate que no lo encuentro. A lo mejor después te lo podría decir, pero ahorita no lo encuentro. Pero alguna combinación o algo en lo que yo pueda usar mis fotos con la imagen, quizás sí lo pueda encontrar, pero no ahorita, no ahorita en este momento. ¿Y qué cosas sí influyen en tus imágenes o que crees que influyen en tus imágenes? Que no sea la música u otras cosas. La medicina definitivamente. Sí. Mira, yo sé que generalmente se, o me he dado a conocer por lo estenopeico, ¿no? Pero tengo un proyecto en el que, bueno, yo soy ortopedista y muchas de mis intervenciones quirúrgicas, pues se relacionaban con trauma y con amputaciones, ¿no? Entonces, tengo un proyecto justamente que se trata de cómo, cómo influyó en mí el realizar estos procedimientos tan cruentos en mi vida. Porque cuando tú estás, cuando tú eres médico, te tienes que vestir de esta situación de, pues, no me afecta, yo lo puedo y así era yo. Y cuando lo dejé, fue cuando me di cuenta la carga emocional que tiene de una forma u otra quitarle una pierna a alguien, ¿no? O quitarle un brazo a alguien. Es algo, yo sé que se hace para curar, pero es algo fuerte. Entonces, por ahí hice algún proyecto fotográfico que se trata de eso, este, del trauma. Tengo, tengo como una obsesión con el traumatismo en mi fotografía, pero en proyectos digitales. Sí, sí, sí hay mucha, ¿cómo te diré? Sí tengo muchos, recurro mucho a cosas traumáticas. A lo mejor no desde el punto de vista que te lo enseña así el trauma, sino que de alguna forma yo trato de simbolizar algo cortado o algo que se lastimó, ¿no? Sí, la medicina sí definitivamente tiene mucho que ver con, en mi fotografía, pero en la digital... Sentís que esa diferencia fue, o sea, el blanco y negro es totalmente opuesto. La medicina, por un lado, mencionaste algo como que te abstraía de ese sentimiento como de sensibilidad. Y la fotografía es lo opuesto, tomaste como una postura más altruista, un poco más sensible ante los seres humanos o lo que sea, y crees que es lo opuesto a la medicina, o lo planteaste de esa manera. Fíjate que, es que no quiero que... eso, sí. La oportunidad que me dio la fotografía es darme cuenta cómo me sentía ante mi otro yo, ¿no? Ante mi yo, doctora, ante la que tenía que pasar visita todos los días a las seis y media de la mañana y tenía que recibir pacientes descuartizados, pero que se levantaba como si nada hubiera pasado y llegaba a la casa como si nada hubiera pasado. Y la foto me dio la oportunidad de decir, miren, yo hacía esto y sí me sentía mal porque soy un ser humano, ¿no? Es como... me dio esa oportunidad y ahorita justamente estoy haciendo un fotolibro que se trata de eso, ¿no? De cómo fui sensible, de cómo, aunque uno es doctor, sí siente, y que a pesar de todo esto y de esta descarga emocional que a veces no sabes cómo expresarla, pues hay un momento en que el arte, por lo menos a mí, el arte me salva, ¿no? Primero fue la música y ahorita la fotografía, definitivamente. Y hoy, si te tenés que calificar, autorotularte, decís que sos fotógrafa, que sos músical, que sos médica. Yo ya no uso el doctora para nada, o sea, solamente para casos como muy particulares, por ejemplo, que tenga yo que hablar con alguien en un hospital para ver a alguien, ¿no? Yo soy la doctora fulana porque ya sé que me van a dar una explicación o algo, es para lo que lo uso. Pero yo en mi vida cotidiana me autonombro fotógrafa. Y eso me sentí muy feliz, la verdad me... Justamente te quería preguntar eso, porque, a ver, ejercer la medicina, estudiar medicina y ejercerla lleva muchísimos años. O sea, una elección, si bien de temprana edad, que uno toma una decisión en pos de una carrera muy larga, que no sé cómo será en México, pero acá, bueno, es un poco costosa a nivel de sacrificios, y llegar a un punto de que hiciste un cambio rotundo. ¿Qué se siente ese cambio? ¿Como una liberación creíste que estabas equivocada? Si vos podés volver el tiempo atrás, ¿estudiarías directamente fotografía en una edad inicial? ¿O harías todo el camino recorrido igual? No lo sé, porque, por ejemplo, yo ahorita, pues, tengo 45 años, ¿no? Tengo 10 años dedicándome a esto y digo, bueno, pues, realmente mal no me ha ido. Y luego me pongo a pensar, híjole, y si hubiera hecho esto desde los 18 años, cómo, pues, a lo mejor ya me estaría yendo mejor, ¿no? Pero siento que el bagaje que tengo en cuanto a... Mira, saber del cuerpo humano, híjole, es algo que... No sé, para mí es invaluable. Y todas esas experiencias... Esas experiencias y esas emociones que tú tienes al trabajar con seres humanos, o sea, no trabajas con edificios, no trabajas con, no sé, con armando cajas o trabajas con seres humanos. Y esas emociones, esas anécdotas que yo tengo, de verdad, creo que no las cambiaría. O sea, en resumen, creo que sí lo volvería a hacer. Sí lo volvería a hacer. Claro. Mencionaste algo también interesante, que es la instrucción que tuviste. Seguramente influida por esas cuestiones de que estudias en medicina, y es una carrera que tiene muchas teorías, si bien prácticas, pero también teorías, y habrá quedado un poco de eso de querer estudiar. ¿Cuál es la importancia para vos el estudio de una carrera artística? ¿Hasta qué punto uno debe estudiar? ¿Hasta qué punto debe instruirse en un arte y decir, bueno, hasta acá llego? ¿O es una búsqueda eterna que nunca acabará en tomar cursos, en tomar clases con algún profesor que uno quiera? ¿Se acaba alguna vez la instrucción? Nunca. Mira, yo no sé si por mi formación médica, yo pienso que uno, bueno, y además tuve un padre militar, entonces como que siempre me educó en esta, ¿cómo te diré? en esta disciplina de que si vas a hacer algo lo tienes que saber bien y lo tienes que estudiar para después practicarlo, ¿no? Es como, la verdad es que es por eso que cuando yo estudié medicina y la dejé, inmediatamente me puse a buscar clases de canto, clases de guitarra, ¿no? O sea, no era como subirme a un escenario y decir, órala, ya llegué y ahora les voy a, no, o sea, empecé a buscar clases y sí, llevé, o sea, llevé mis clases y todo, ya no era momento de meterme al conservatorio porque yo ya estaba muy grande, pero, pero de haber sido más joven lo hubiera hecho seguramente, pero sí, cuando yo me di cuenta que la foto me gustaba, sí, sí hice la carrera porque yo creo que sí es muy importante que lo que tú vayas a desempeñarte, lo estudies y lo sepas bien, que tengas un antecedente, que sepas de qué se trata, quién lo hizo antes, cómo lo hicieron antes, de dónde viene y por qué fue que lo que haces, sea lo que sea, ¿eh? Está en este punto ahora. Hablo de artes y hablo de ciencias, entonces, para mí es muy importante una instrucción, pues, no básica, una instrucción mayor, no sé cómo decirlo, una instrucción que te dé las bases para poder defenderte cuando lo estés realizando. Claro, claro, y esas imágenes que realizás, es una pregunta recurrente que yo le hago a todo el mundo, no solo en estas entrevistas que hice ahora en cuarentena, sino que cada uno de mis amigos que encuentro, ¿para qué uno hace fotografías? ¿cuál es la razón de uno generar imágenes para uno mismo, para un tercero, para un tercero que uno conoce, dedicado a alguien? Tiro ejemplos como para que el abanico sea mucho más amplio, ¿no? ¿Por qué razón haces imágenes? ¿Y para quién? Mira, yo me, yo me recuerdo, o sea, también de repente me pregunto, ¿cómo no me di cuenta antes que esto me gustaba tanto? Porque yo me acuerdo que cuando tenía como 10 o 12 años, una vez le pedí a mi papá que me regalara una cámara fotográfica, ¿no? y era una cámara de 35 milímetros con una muñequita, ¿no? en el obturador, y yo me la pasaba tomando fotos aquí del perro, de la azotea, de una maceta, fotos que no he encontrado, y que de verdad me pesa mucho no encontrarlas, porque creo que es muy interesante ver esa historia. Y luego yo después me compré una cámara, no me acuerdo cómo se llama, que tenían un mango aquí que se doblaba, que tenían un mango y de un rollo, un chasis como de 110, y ya te estoy hablando de la secundaria. Yo creo que hay una cosa, también entre otras cosas, en la casa pues siempre hubo fotografías, y para mí como que siempre, yo veía álbumes todo el tiempo de chica, entonces para mí era como importante mantener esa, tener esa memoria, o tener ese registro de las cosas que iban pasando. Claro, tú no vas, tú no sabes lo que vas a sentir, o sea, cuando yo tenía 8 o 9 años, no sabía que, que iba a sentir cuando las viera en 25, ¿no? es algo que uno no sabe, pero mi interés por la foto inició, primero, por esta nostalgia de conservar el momento, yo creo, este, y después cuando lo empecé, cuando decidí hacerlo profesionalmente, pues fue, este detonador de, de ir a Janitzio, Michoacán, y decir, ¿por qué no tengo una cámara? para poder llevarme este momento, y enseñarlo, a otras personas, porque quiero que otras personas vean esto que yo estoy viendo, es como poder, llevarte el momento, y, y mostrarlo a los demás, para mí, es, eso, yo creo que para mí, eso ha sido la foto, ¿no? y ese camino que recorriste como fotógrafa, fue difícil, si bien, a ver, cuántas, seguramente, habrás tenido, quizás más, quizás menos, dificultades, en llegar a lo que uno quiere hacer, si bien, me mencionaste que, inicialmente, tenías una carrera de medicina, seguramente, tus padres, o quien sea, que te haya acompañado, en ese, en ese, la trayectoria, te habrá planteado, o no, el hecho de decir, estás dejando algo, entre comillas, importante, por algo, que quizás, es, totalmente, uno, a la deriva, no saben qué va a concluir, ¿no? ¿tuviste dificultades, en ese, en ese cambio? Mira, creo que sí, desde el punto de vista, como siempre, de los demás, ¿no? O sea, sí, yo, cuando, de verdad, descubrí, que, la presión, de esa carrera, no fue la carrera, como tal, fue el ejercicio, de la carrera, lo que me empezó, a, a estresar, demasiado, la responsabilidad, cada vez, era más, y más, y más, yo me llevaba a los pacientes, a mi casa, todos los días, hasta que yo dije, esto va a acabar conmigo un día, o sea, no, me va a dar un infarto muy pronto, de verdad, no, no, no sé manejar esto, o sea, sí me gusta, y me encanta, pero no puedo manejar esta, estas sensaciones, no puedo traerlas conmigo diario, y fueron, fue un proceso, yo lo digo como, algo así como de divorcio, porque todos los días, cuando me levantaba, iba al hospital, y decía, no me siento a gusto, es que no quiero ir, es que, ¿cómo voy a pasar el resto de mi vida? Haciendo, o sea, yendo al hospital así, con esta, con esta desgana, con esta, no, no puedo, y así pasaron como seis meses, hasta que un día dije, bueno, soy de familia de médicos también, ¿no? Es como, ¿cómo voy a ser, ¿no? Y pues ni modo, pero yo creo que, yo creo que uno tiene que, en la medida de lo posible, claro, buscar, ese, no sé, ese punto de, de realización, y de felicidad, ¿no? Suena muy, suena difícil pensar que, siendo médico, y como decimos, decíamos de repente, ¿no? Y salvando vidas, vea yo, no me pudiera sentir realizada, pero era algo que, era muy duro para mí, yo creo que era demasiado fuerte, para mi mente, y el día que yo decidí ya no ir al hospital, a las cinco de la mañana, este, y eran las nueve, y yo estaba en mi cama, decía, no puede ser, no fui al hospital, esto es felicidad, o sea, o sea, qué padre, claro que, después empiezas a, a ver la vida real, porque pues, ya no es igual, yo, ya ganaba mi dinero, y todo, pero, mira, al principio, sí fue un poco difícil, con la familia, con los amigos, por supuesto, con los mismos amigos ortopedistas, este, pero yo creo que cuando, te empiezan a ver, que tú te estás desarrollando, o que te cambia la cara, simplemente, yo tenía aquí, unos surcos tremendos, una, bueno, pero yo tenía 30 años, 32 años, ¿no? Y entonces, el día que ya no fui al hospital, o sea, la cara me cambió, fue, fue otra cosa, y entonces fue cuando la gente empezó a decir, bueno, qué bueno, o sea, la verdad es que, qué bien, qué bien, ¿no? Claro. Y yo misma. Me mencionaste varias veces, mencionaste, perdón, mencionaste varias veces, el tema de la felicidad, algo que a mí, particularmente, vuelvo a repetir, son preguntas que me surgen a casi todos los colegas y amigos que tengo, que son fotógrafos, ¿en qué momento disfrutás la fotografía? ¿Es un todo general? ¿O hay alguna parte en particular que tengas ese, ese, ese enganche, o ese amor en esto? ¿En la preproducción de una idea, en la realización, en la postproducción, en, en mostrar un poco tu trabajo, que después te voy a hacer un par de preguntas sobre eso, ¿en qué punto crees que es el, la cima de esa felicidad fotográfica, si lo podamos llamar de esa manera, si me permitís, ¿en qué momento te sentís realmente feliz? ¿Es un, en todo momento, o hay una parte particular? Mira, yo creo que hay dos momentos, cumbres, o sea, sí, en general me siento muy feliz, pero uno de los momentos cumbres, yo creo, es cuando puedes tener una exposición, y la, y, y, y ves la cara de la gente, o sea, no, 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 no los amigos que, digo, qué padre que estén ahí, pero, por ejemplo, gente que no te conoce, que se acerca, ve tus fotos, y de repente, se voltean a ver entre ellos, y, y dicen algo con una sonrisa, eso para mí es así como, ay, qué bueno verlo, de verdad es como, qué felicidad, ¿no? O cuando te dicen, me quiero llevar esta foto a mi casa, ¿no? Es también como, imagínate qué honor para mí, que una foto mía esté en tu sala, o en tu cuarto, o en tu sala de esta, o sea, no sé, en algún lugar que tú lo puedas estar viendo, para mí eso es, como que logré mi objetivo, ¿no? Lo que te quería enseñar, te gustó tanto que, transmití también el mensaje, que te lo llevaste a tu casa, eso me encanta, eso es, es uno de los puntos, y el otro, pues tiene que ver con la fotografía estenoféica, que la verdad, y tú lo has de compartir conmigo, el momento de abrir las latas de las solarigrafías, es como, así, cuando, cuando sacas el negativo, ves lo que te salió, ah, es como, uh, ese momento, ese, es como, es increíble, así, invaluable, ¿eh? Más que la ilusión, creo, es, cuando empiezas a ver las rayas esas, dices, guau, qué padre, aquí, atrapé tiempo, padrísimo, como dice, como dijo, Diego López Calvín, en una plática, acumulé tiempo, ¿no? Aquí, acumulé tiempo, increíble. Claro, si tienes que, que definir la fotografía, ¿sería esa la definición? ¿un cúmulo de tiempo? ¿o tendrías una visión particular, una definición propia? Yo creo que para la solarigrafía, sí. Para la, para mí eso, la solarigrafía es eso, estás acumulando, estás juntando los días, estás juntando semanas, juntando meses, estás acumulando. pero para la fotografía, en general, yo creo que, híjole, no sé, sería como, parar el tiempo, ¿no? Como congelar un instante, o congelar 10 segundos, o congelar media hora, ¿no? Claro, tiempos estenopeicos. O también digital. ¿Cómo? Perdón, está medio raro el sonido, como siempre, pero, creo que después de que hablas un poquito, se calma, no sé si es porque tiene una saturación, pero bueno, a veces no te puedo escuchar bien. Dime si se oye bien. Ahí sí. Ahí sí. Muchas gracias. Ya no me puedo mover. Ahí está. Quieta ahí. Como una estenopeica. Exacto. Hablando de eso, ¿qué técnicas son las que, entre comillas, uno domina, o dominás en realidad, o te gustan más? Y mira, yo hago lo digital, este, de repente hago fotos, hago retratos de estudio. Yo creo que entre lo digital, lo que más me gusta es el paisaje. Y creo, te puedo decir que lo domino. Y en lo estenopeico, pues también el paisaje, creo que es lo que me gusta más. pues por lo menos en la cámara que siempre me acompaña en la vida, ya le, siento que, ya somos una misma. No, sí, me considero que con esa cámara ya sé calcular cuando está un poco nublado, cuando está lloviendo, cuando, no, eso siento que lo domino. me gustaría que nos cuentes un poco, sobre todo a nosotros, los argentinos, estamos abajo de ustedes, miran para abajo, estamos nosotros, que tenemos siempre, siempre, tenemos complicaciones. Nosotros siempre tenemos complicaciones, y en el mundo fotográfico, muchas más. Llámese, exponer nuestro trabajo, nos cuesta mucho, vivir de la fotografía, ni les digo, es algo utópico, que solo algunos pocos lo pueden hacer, muy talentosos, por cierto, no es que, que no se lo merezcan, pero no es una profesión de vida. Me gustaría que me cuentes, cómo es en México, si es que se puede vivir de la fotografía, y cuáles son las rutas que uno debe seguir, para hacer, comillas en eso, carrera en la fotografía. ¿Qué pregunta? Es exactamente igual, o sea, mira, las artes en general, son muy difíciles, ¿no? Yo digo que para, el arte es súper difícil, y ahora, tú lo sabes, con la llegada de estos dispositivos, digitales, en los que todo mundo toma una fotografía, y se conforma, con un, con una fotografía, no es que esté mala, no es que sea mala, pero a lo mejor con una fotografía, que podría ser mejor, bien tomada, o bien hecha, y esa la imprimen, y la ponen, la imprimen en Walmart, y la ponen en su bureau, ¿no? Entonces, es muy difícil, para un fotógrafo, vivir de la foto, la verdad es que, digo, no es tan para saberlo, pero pues, yo no, no vivo de eso, ¿no? Pero, sería muy afortunada, en que, en que así fuera, este, no te sabría decir, esas rutas que me preguntas, porque de verdad, no la sé, ¿no? Es como, a lo mejor, meterse a convocatorias, este, que da el gobierno, y que te da unas becas, que son muy buenas, para realización de proyectos, que yo creo que, esa es, como la, la forma, como te diré, no fácil, porque si es muy difícil, quedar seleccionado, sino que es, una, una forma, en la que uno puede, subsistir, del arte, durante algún tiempo, ¿no? Pero, por, y menos, por ejemplo, ahorita, que, nadie te va a comprar, una fotografía, en estas épocas, de pandemia, ¿no? Es como, pues, prefiero comprar, ahora otras cosas, que una foto, entonces, si hay que estar, un poco conscientes, de eso, y, y bueno, hay algunos afortunados, como tú dices, que si lo hacen, que bueno, pero, las rutas, a ciencia cierta, no las sé. ¿Crees que esa, ruta, dificultosa, en el mundo, de Latinoamérica, de vivir, de la fotografía, hablo de la fotografía, es, es todo el arte, ¿no? Pero, justamente, lo que nos compete, es la fotografía, ¿crees que esa, dificultad, en, en, en poder vivir, de eso, hace que tengamos, un lenguaje audiovisual, particular, al resto, de las, de las, las imágenes, que generan, en otros países, otros lugares, que sí pueden, vivir de esas imágenes, ¿crees que nosotros, tenemos una identidad propia, en base a todo ese sacrificio, que, hace un fotógrafo, para, hacer sus imágenes, o no se ve representada, para nada, y no tiene, injerencia en eso? No, fíjate que, te digo que, esta plática, me está resultando, muy, ¿cómo te diré? Este, reveladora, hablando de fotografía, eh, porque si, no te preocupes, mira, ahorita me voy a echar uno, este, salud, sí, por supuesto, hay un lenguaje común, de México, para abajo, pero, por supuesto, y, claro, sí, no, no, no había caído en la cuenta, ¿por qué? ¿no? Pero, por supuesto que sí, hay un lenguaje común, tenemos un, es más, nos entendemos, ¿no? Entendemos, a lo mejor, lo que, lo que, alguien de Argentina, quería decir, o ustedes entienden, lo que nosotros, en un momento dado, queríamos decir, a pesar de estar, tan cerca del vecino del norte, ¿no? Pero, sí, claro que tenemos un lenguaje común, y claro que, claro que está, este, influenciado por lo que, estamos viviendo, ¿no? Por lo que, hemos vivido, como, como artistas, o como fotógrafos. Como fotógrafos. Y, y México, crees que tiene una, particularmente, voy a hacer lo que no debería hacer, que es, condicionar tu, tu respuesta, pero lo voy a decir, o sea, yo creo que México, tiene una visión, diferente, a lo que es Latinoamérica, el resto de Latinoamérica. Se notan, se notan como, como, en las imágenes, no, no digo que los puedo reconocer, pero sí, tienen un acento, particular, bastante marcado, que el resto de Latinoamérica, no sé si lo tiene, crees que es así, o, o solo soy yo, que estoy ya ebrio, de cerveza. o no quisiera comprometerme, no, puede ser, puede ser que sí, tengas razón, puede ser que sí, hay algunas diferencias, y, definitivamente, nosotros tenemos, una influencia, al norte, que, pues, que no la podemos negar, ¿no? Sí, sí hay alguna diferencia. Sí, igualmente, esa diferencia, con, con sus vecinos del norte, de hecho, me parece que es marcada, esa diferencia, ese contraste que tienen, con sus vecinos, y ustedes, o sea, hasta, podría arriesgarme, a decir que algunas veces, fotógrafos de, muy al sur, como somos nosotros, tienen más similitudes, con sus vecinos, que ustedes, pero, eh, nada, es un, es un, interpretación, como miles y millones, ¿no? Que, hablando de, 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 de toda esa influencia, que, que tienen, los fotógrafos de Latinoamérica, o las diferencias, tenés algún referente, crees que, no existen los referentes, en las imágenes, algún norte, alguien que, te, te apasione lo que hace, a ver, yo hago esta pregunta, porque, que, muchos, lo toman como, eh, yo quiero hacer eso, yo, admiro, tal persona, y quiero igualarlo, copiarlo, me refiero a otra cosa, me refiero a, la admiración, del punto de vista, del trabajo, de cómo construye, sus imágenes, y lo que expresa, más allá de lo que, quizás, uno no coincide, con lo que expresa, pero, admira el hecho, de que lo expresa, muy bien, y logra su fin, tenés algún referente, en estas, híjole, pues mira, no sé, yo, yo tengo, muchos fotógrafos, a los que, admiro, y he admirado, es, esto, precisamente, conforme, vas estudiando, vas aprendiendo, tus referentes, vas conociendo su obra, y tú vas escogiendo, por lo menos, en mi caso, no te podría decir, que hay alguien, a quien yo diga, híjole, yo, quisiera, en un momento, quizás sí, ¿no? Pero, pero ahora, ahora, en este punto, como que, yo digo, quiero, necesito realizar, algo que venga, de mí, que, quisiera hacer, una fotografía, más honesta, ¿sabes? O sea, como dar un mensaje, que sea, venga de mí, de adentro, aunque sea, por ejemplo, por decirte, aunque sea, una foto, subexpuesta, pero a lo mejor, yo quiero expresar, con esa foto, que, estoy triste, y no es porque, la corriente, de fotógrafos, de los, es un ejemplo, no es que sea, no es que sea verdad, pero no es, porque los fotógrafos, de los setentas, todos, este, subexpusieran, o sea, ahorita, yo ya estoy en el punto, y, y, y no lo digo, con soberbia, sino lo digo, porque, cuesta trabajo, llegar a estos puntos, de decir, de todo, lo que vas aprendiendo, te vas quedando, con lo mejor, y con lo que es útil, para lo que tú quieres decir, en ese momento, ¿no? Para lo que tú, quieres expresar, a alguien más, en un momento, ahora, si tú me preguntas, de las solarigrafías, pues sí, tengo a mis ídolos, y si quisiera tener, solarigrafías así, ¿no? Pero, esa es otra cosa, digo, eso ya, es, es otra cosa, ¿no? Este, pero, hablando de arte en general, creo que, ya, pasamos de este punto, de conocer a los clásicos, que son muy respetables, de verdad, pero, como ya poder hacer tú, y usar tus propios recursos, para hacer tu fotografía, aunque a veces, ¿cómo te diré? Aunque a veces, técnicamente, no sea tan bueno, pero a lo mejor, ese es el recurso, que yo necesito, para decir algo, me quedo con eso, me quedo con, con lo aprendido. Claro, la técnica, es en pos del, del relato audiovisual, del relato fotográfico, perdón, o la técnica, se elige, eh, por el azar, ¿a qué me refiero? Uno, decidís, qué técnica utilizar, para un proyecto, para una idea, o es la cámara que tengo a mano, y, y es así, eh, con esto puedo hacer, me refiero a ejemplos, gente que, solo puede adquirir, una cámara de 35 milímetros, y, hace todo una carrera, y exitosa, podemos mencionar, miles, de fotógrafos, que utilizaron, solamente una cámara, de 35 milímetros, hoy quizás, vista por algunos, como un formato, menor, o no, o lo que sea, eh, en tus trabajos, se ve reflejado, esa idea, en pos de, la técnica, o al revés, o sea, eh, pensás una idea, y decís, esto va bien, con estenopeica, esto sería bueno, bueno, la solarigrafía, es casi como, hay que pensar directamente, en eso, y no otra, no otra cosa, pero, quizás, formato medio, digital, soportes, fílmicos, eh, cómo es tu trabajo, cómo elaboras tus ideas. Fíjate que yo creo, que, de acuerdo al, de acuerdo al proyecto, utilizo, la cámara, o sea, por ejemplo, yo nunca, este trabajo que te dije, de, de las amputaciones, nunca se me ocurrió hacerlo digital, no, perdón, nunca se me ocurrió hacerlo estenopeico, no, siempre, desde el principio, lo quise hacer digital, y siempre fue digital, y el proyecto, quedó digital, y creo que quedó bien, el, otra vez hice un proyecto de sueños, que lo hice totalmente, bueno, no, si por ahí está María Luisa, María Luisa Santos Collar, me va a degollar, pero lo hice, este, estenopeica digital, no sé por qué, o sea, yo sentí que, ese era el, ese era el formato que necesitaba mi proyecto, ¿no? estenopeica digital, con una tapa que tenía. Perdóname, lo, lo sentís, o, eh, lo pensás como diciendo, esto no por tal razón, por, no sé, por el encuadre, por la, el grano, por lo que sea, o lo, o sentís que la técnica que, la sentís en las tripas, digamos, esto va con estenopeica, de rollo, 400, lo que sea. no lo sé, fíjate, no sé, porque en ese momento que hice ese proyecto, eh, tenía que entregarlo un poco más rápido, y yo pensé, a lo mejor en lo que revelo, va a ser un poco más difícil, y mejor, tengo a la mano aquí esta tapa, con un estenopo, mejor, lo hago, ya, y lo hago a la segura, porque de una forma u otra, sí puedo percibir, que estoy encuadrando, o sea, hice como trampa, ¿ves? Pero aún así, el resultado me gustó, o sea, fue como, si salió lo que yo quería, ¿no? Era como, justo lo que yo quería, y ese proyecto, también se trata, de trauma, también se trata de, de, algo partido, de algo, sin miembros, este, te digo que, tengo mucho esa tendencia, espero que ya se me quite pronto. No, no, quiero, particularmente no vi ese trabajo, y me intriga muchísimo, ojalá lo pueda ver, de alguna manera u otra, eh, pero, se me ocurren, nada, mil, mil cosas, eh, o sea, visualmente, o sea, imagino, por lo poco que te conozco, más, lo que nos contaste, cómo puede ser ese trabajo, y ya me agrada, de solo imaginarlo, eh, cómo disparan las ideas, o sea, porque, hay como, ciertas corrientes, de fotógrafos, que trabajan en, en base a una idea, hacen las imágenes, o van por la vida, tomando imágenes, y luego, tienen algún tipo de conexión, esas imágenes, una con la otra, y, generan un trabajo, en particular, y después lo refuerzan, con alguna u otra foto, tu manera de trabajar, es una idea, fotografías, o es, voy por la vida, viendo, qué es lo que me, bombardea, captura, algunas imágenes, y te ayudan, a, a generar un trabajo, mira, yo creo que las dos cosas, me han pasado, y, generalmente, no soy una persona, que diga, bueno, sí lo hice, también, pero uno, va cambiando, su forma de trabajar, este, voy, voy por la vida, buscando, por ejemplo, no sé, no sé, gente con determinada característica, ¿no? Y, así me pasó a mí, con este proyecto, ¿no? Iba, por la vida, buscando gente, que no tuviera una pierna, no tuviera un brazo, y me las encontraba, que era lo peor, ¿no? O sea, era como, mira, aquí está tu, y, y les decía, y se dejaban fotografiar, además, este, pero después, yo misma me dije, a ver, en realidad, así quiero el proyecto, o sea, se va a tratar de, de, de gente, de esta gente, cuando el problema, es mío, ¿no? Y entonces, al final, resultó un proyecto, en el que, pues, no salió ninguna de esas personas, sino que salí yo, ¿no? Este, salí yo amputada, o, o algún otro proyecto, en el que también estoy mezclando este, o sea, ¿qué te quiero decir? Que había fotos, que yo ya tenía, que fui tomando por la vida, y que se agregaron, a este otro proyecto, que, que va a salir en un libro, ¿no? Incluso, hay solarigrafías, en este, en este fotolibro, ¿no? De alguna forma u otra, se mezclaron, en una historia. Claro, claro, sí, ahora que, que lo mencionás, sí, si, Tlaria, me hagas una, una imagen tuya, de este proyecto, de lo cual, es súper interesante, y, y es muy lindo de ver, y, mencionaste algo, que era, sobre un libro, eh, y quiero volver a eso, de, cómo concluir la obra, la idea va, desde, parte de un, disparador, X, se realiza la toma, pero, pensás, cuando haces, las, las imágenes, en el formato, que se va a exponer, o directamente, pensás, yo hago esto, y después decido, en qué formato, lo voy a exponer, en el formato, que lo vas a exponer, me refiero a, un libro, una exposición, algo que a mí, particularmente, me está, casi preocupando muchísimo, hace, casi 200 años, que venimos, haciendo fotos, en la humanidad, y venimos, exponiéndolas, de la misma manera, una foto, un cuadro, una pared, eh, imaginas, ya la pared, o, simplemente, hacer las fotos, si no pensás, en el formato, que va a concluir, sea un libro, sea un video, o sea, lo que sea. Mira, tampoco me pasaba esto, me cuesta mucho trabajo, conceptualizar, mis fotos, en una pared, o sea, si digo, por ejemplo, una vez hice una serie, de árboles, ¿no? Y yo sabía, como tú dices, yo iba por la vida, por ejemplo, yo veía, en internet, oye, este lugar, donde hay estos árboles, y yo decía, tengo que ir a ese lugar, a las 7 de la mañana, para que no haya nadie, y compraba mi boleto, de camión, o de avión, y me iba al lugar, y cuando no había nadie en el lugar, iba y tomaba mis fotos, porque yo quería, hacer una exposición, de esas, de esos árboles, y finalmente lo hice, y no paré, hasta que lo hice, ¿no? Como que, ahí ya tenía esa idea clara, de, quiero hacer una exposición, de esos árboles, ahora, por ejemplo, antes de que empezara la pandemia, aquí en marzo, nos pusieron, aquí en México, nos pusieron en marzo, en resguardo, a finales de marzo, y yo tenía propuesta, una exposición, en noviembre, de solarigrafías, y entonces, yo, a mitad de marzo, y claro, hasta pedí permiso, y todo el municipio, plagué la ciudad, de latas, estratégicamente, colocadas, sin que nadie se dé cuenta, dónde están, pero, orientadas, hacia edificios, significativos, de la ciudad, como la semana, de que eso pasó, me hablaron, y me dijeron, oye, la exposición, ya, se canceló, porque no sabemos, cómo va a estar las cosas, hasta noviembre, y luego dije, qué bueno, pues ya, qué bueno que puse las latas, si me lo hubieran dicho, después, o sea, cómo te diré, no las hubiera puesto, ya hubiera dicho, ay no, pues ya no tengo la exposición, y en ese momento dije, esas solarigrafías, van a estar en un libro, ¿no? o sea, yo tengo muy claro, que son, 90 latas, que tengo, y que, van a ir en un libro, eso sí, no sé por qué, lo tengo muy claro, que van a ir en un libro, no sé, si se hace una exposición, bueno, ya será un plus, pero, mira, por ejemplo, yo de, de Mariela Sancari, aprendí esta situación, de, si vas a la exposición, ves las fotos, quizá puedas comprar una, ¿no? pero en el fotolibro, te llevas todas, o sea, y bueno, ahora, lo que yo quiero hacer, con estas solarigrafías, quizá no sea un fotolibro, quizá sea un simple catálogo, de solarigrafías, que estuvieron haciéndose, cuando nosotros, estábamos guardados, ¿no? pero te lo puedes llevar, te puedes llevar las imágenes, a tu casa, y eso también, eso me gusta, ¿sabes? que la gente, no sé, esté una tarde, tomando café, y lo saque de su librero, y diga, ay mira, pues qué bonito, o qué feo, también, ¿no? o sea, también se vale, ¿no? este, me, claro, ajá, mencionaste algo, de, de las personas, viendo tus, tus imágenes, y, me lleva, de vuelta, la misma reflexión, que, de vuelta, le pregunto a todo el mundo, es, ¿para quién están destinadas, esas imágenes, que uno realiza? Uno es, fotógrafo, y, y, y todos estamos en este mundo, que, conocemos más o menos, algunos colegas, pero siempre estamos, como, en una exposición, no sé si sucede en México, pero acá en la Argentina, sucede, que, nada, vas a una exposición, de algún amigo, o un colega, y te encontrás, con otras personas, muy raras veces, eh, encontrás a una persona, que no sea, consumidor, o, realizador, por así decirlo, de, de imágenes, siempre son colegas, amigos, eh, fotógrafos, eh, ¿cómo, cómo ves eso, en México, y cómo ves, eh, o cómo te gustaría que sea? O sea, esas imágenes, eh, que realizás, te gustaría que las vean, las personas convencionales, que no, que no estén tan educadas, visualmente, comillas, eh, o, 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 te gusta que sean, vistas por, miradas muy, específicas, y muy, profesionales. Mira, yo creo que, eh, es un reto, ¿no? Es un reto, porque, y también sucede aquí, en México, una vez he hablado con una amiga, y, y me decía, ¿y quiénes van a ir a la exposición? Y yo, no, pues, fulano, sultano, perengano, que son fotógrafos. Y gente que no es fotógrafo, no va a ir, y yo, oh, oh, tienes razón, o sea, eh, sucede lo mismo aquí, eh, casi siempre nos congregamos, a las exposiciones, los fotógrafos, eh, y yo creo que para mí, particularmente, no te puedo hablar por los demás, para mí sí ha sido un gran reto, eh, que más gente que no son fotógrafos, vean, o sea, sí me, ¿cómo te diré? Sí me dedico a, a explicar, eh, de qué se trata, o sí, sí le pongo mucho interés, eh, a que amigos que no son fotógrafos, vayan a las exposiciones, yo no sé cómo le hago, pero de repente sí llegan, ¿no? o sí, si me dicen, oye, voy a pasar por la galería tal día, voy, voy, porque me interesa mucho que otras miradas, eh, vean las fotografías, por ejemplo, con las solarigrafías, me, me encantó que, eh, esta serie que se llama Flujo, que la expuse aquí en Oaxaca, me encantó que la gente que no sabe fotografía, y que no, si para mí es difícil, o al principio fue difícil el concepto este de la solarigrafía, dijeran, oye, qué increíble, o sea, ¿me vuelves a explicar? Eso me parece que tú puedas transmitir este, híjole, no sé cómo decirte, este arte, esta, no sé, es que para mí no es como un trabajo, es este, no sé, que tú puedas transmitir estas sensaciones, que tienes al, por ejemplo, eso que te digo, al abrir el, la lata y verlo, y decir, me, va, va a quedar algo padrísimo, y lo van a ver, y que la persona también lo comparta, es, eh, me gusta, y que no sea fotógrafo, me gusta más, porque por lo menos el fotógrafo tiene, el conocimiento de lo que pasa en un cuarto oscuro, o de qué puede pasar con el papel, ¿no? Y el que no, no es, no sabe fotografía, eh, como que para mí tiene, eh, más, eh, valor, que lo, que lo conceptualice, en su cabeza, me gusta, y ha sido un reto para mí, eh, la verdad que es un reto. ¿Cómo tomás eso de, explicar las fotos, explicar la técnica, particularmente, algo que tenemos que hacerlo, cada 20 segundos, los fotógrafos estenopeicos, seguramente, casi todo el tiempo, ¿cómo ves esa parte? Lo pregunto porque se juega ese interés de, como es una técnica compleja, como es una técnica que quizás no es tan convencional, llama un poco y tienes el plus que muchos de los juegan, el hecho de decir, bueno, es con una lata, y ahí ya atrapasa al espectador, y lo tenés con todas las miradas atentas. ¿Crees que es necesario una explicación en las imágenes, o las imágenes deberían hablar por sí sola? Creo que, en el caso particular de las solarigrafías, creo que es una fotografía muy difícil de conceptualizar, o sea, es como, yo me acuerdo la primera vez que vi una solarigrafía, y me paré frente a ella, y yo dije, esas rayas, ¿qué son? No, o sea, me quedé, ¿por qué? ¿qué? ¿qué es eso? Y cuando empecé a leer la cédula, entonces fue cuando me cayó el 20, y hasta me hice para atrás, y dije, ay, ¿qué? O sea, y finalmente es una explicación, para mí fue, para mí, Rosalba fue muy importante, esa explicación, porque soy, porque yo soy muy técnica, porque vengo de una disciplina totalmente práctica, ¿no? Para mí, a lo mejor, algunas imágenes abstractas, me pueden llamar la atención de la solarigrafía, pero, sin saber qué era, ¿no? Pero, de primera intención, para mí, tuve que saber qué cosa había pasado, o cómo se había formado esa imagen, y me enamoré, o sea, me enamoré perdidamente, fue, así, me fui de boca. Qué bueno, vamos a hacer una cosa, porque vos preparaste un video, que, quiero que lo disfrute todo el mundo, esto es todo nuevo, esto, de la nueva plataforma, me siento como en un estudio de televisión, bien, hasta ahora vamos bien, no sé cómo tengo que compartir, voy a minimizar esto, no sé qué, espero no estar, oye, este, no te puedo ayudar en nada, no, 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 por ahora vamos bien, creo, ah, mira, qué bueno, fíjate que te quería, sí, que siempre, que no solo, no solo hago foto, este, no peca, o sea, también tengo mis cámaras de, de formato medio, de gran formato, pero de verdad que, la estenopeica, para mí ha sido un descubrimiento, y no lo sorté desde el día que, que lo conocí, tengo varias cámaras, este, y estos, mira, esa, esa la has de conocer, es de peca. Sí, sí, la peca, la peca de los Mario, como no, es más, aquí está, ahí está, la misma, y, algunas de las que salen ahí, son de este resguardo, como hemos estado, en casa, pues la verdad es que, yo no me he aburrido, he tomado exposiciones, como esta, de dos horas, que, la verdad estoy ahí, esperando a que se haga la imagen, y luego la revelo, y es padrísimo, haciendo cámaras con latas, de big, de chiquititas, gracias a, a, a Michi, a María Luisa, que me estuvo insistiendo, ya, monta, acaba de montar bien tu cuarto oscuro, acaba de montarlo bien, al principio de la, de la pandemia lo monté, y gracias a eso, pude, hacer mis imágenes, y, y revelarlas, porque si no, quién sabe qué me hubiera pasado, creo que me hubiera vuelto loca, de verdad, de verdad, lo reconozco, y le agradezco a Michi, esa, insistencia, porque, si fue por ella, que, que lo acabé de montar, a veces que uno necesita, ese empuje de un amigo, o de un colega, o de alguien, que te dé, el empuje necesario, como para, para, para hacer cosas, por lo menos, para prepararse el laboratorio, oye, mira, esas, esas, esas estereoscópicas, son de un taller, que acabo de tomar, también, de, ahí, de, con Martina, Bertolini, Mario Rodríguez, Mario Lazo, y, ah, de la cooperativa de la imagen, exacto, de estereoscópica, qué trabajo me ha costado, eh, pero, lo voy a hacer, lo voy a hacer, es, y también estuve haciendo, lo que me ha hecho, o sea, no me he estado quieta, la verdad es que, quieta no he estado, y, sigo trabajando, y sigo haciendo, este, afortunadamente, tenemos acceso a papel, este, tengo también latas puestas, por todos lados, este proyecto, es el primerito que hice, de, que se llamó Flujo, es, eh, en 2016, y de ahí salió, ahí empezó mi locura, por, por las oladigrafías, y de a partir de ahí, no, no hay, no tengo un día, en que no haya tenido una lata puesta, en algún lugar, de la tierra, este, luego me preguntan, oye, esos colores, los colores, los colores se los pongo yo, de acuerdo a mi estado de ánimo del día, este, con Photoshop, o sea, no hay, no hay como, una magia, eso, sale en el fondo. Viendo, viendo esto de la solarigrafía, eh, que lo sé muy bien, a veces uno maneja, el parámetro del error, eh, tiene que, que relajarse un poco con eso, ¿cómo ves esa parte? ¿Cómo, cómo, cómo te sentís trabajando con algo que no es lo controlable? ¿Cómo, cómo es el error en ciertas circunstancias? Si bien, quizás, para las nuevas generaciones que trabajan con lo digital, eh, lo común, la frustración viene por no capturar, eh, lo que quisieron, y nosotros estamos hablando de que hay veces que tomamos todos los recaudos necesarios y no, no llegamos a buen puerto por una cuestión climática, quizás, es uno de los tantos ejemplos que puedo tirar. ¿Cómo, cómo te manejas con, con eso que es el error? Mientras estamos viendo cómo cosecha una, una cámara de solarigrafía, ya anticipo, cuando uno ve esas rayas, estoy con vos, uno se emociona, pero bueno, volvamos a la pregunta, ¿cómo te manejas un poco con, con eso del error? Fíjate que, creo que la solar, bueno, en general la estenopeica, me ha servido para manejar esta frustración, eh, eh, he aprendido un poco a tolerar mis, mis errores, eh, no porque acepte, yo sé, cuando una estenopeica está mal, está mal, o sea, punto, eh, o está mal expuesta, o no, pero, por ejemplo, en el caso de las solarigrafías, que también es estenopeica, tú sabes que hay veces que nada más salen puras manchas, y después de esperar todo un año, y, te agarran la cabeza y dices, híjole, yo pensé que iba a salir, no sé, no, la montaña con un, no sé, con un, una escultura, ahí atrás, pues, no salió, y después de un año que esperé, pero, pues, ¿qué, qué se puede hacer? No pasa nada, de verdad es que yo he aprendido mucho con las solarigrafías, he aprendido a esperar, la verdad es que me ha enseñado mucho a esperar, me ha enseñado mucho a dejarme sorprender, y me ha dejado, y me ha enseñado mucho a, este, pues, aceptar mis errores, ¿no? Porque finalmente, pues, es uno quien las coloca, y, pero no, no depende de uno que el viento se las lleve, o que, no sé, no sé qué, qué otra cosa, o que les entre agua, por ejemplo, ¿no? O que, del papel se salga, o no sé, eh, he aprendido mucho de la solarigrafía, de verdad, he aprendido de paciencia, y eso me da mucho gusto, porque siempre he sido muy impaciente, y ha sido un gran ejercicio de paciencia, yo creo que por eso me gusta tanto, fíjate, porque me ha enseñado muchas cosas. Claro, me gustó ese juego que hiciste, no lo había visto nunca, con las imágenes en digital, o con el celular, y luego con el ejemplo en solarigrafía, la verdad que, que me resultó en el video, lo vi cuando me lo pasaste, muy interesante, nada, imágenes, muy, muy particulares, le contamos a la gente, para el que nunca vio, lo que es una solarigrafía, bueno, es esto, es una imagen, en el movimiento aparente, del, del astro, del sol, en nuestra tierra, que a veces sucede, estas cuestiones, de no tener una imagen, muy clara, cada línea, en el horizonte, representa, al, al paso, del sol, o, en realidad, nuestra rotación, que, que permite, que, capturarla, ese movimiento aparente, del mismo, pero nada, tenés mucho trabajo, en esta técnica, se nota, que, que hay una pasión, impuesta en esto, te digo que me, en lo que sí, de verdad, en lo que sí, muy pocas veces, yo puedo reconocer, que enloquezco por algo, y de verdad, que, cuando conocí esta técnica, en lo que sí, este, fue como, ay, como que dije, porque de aquí soy, esto, esto me gusta, claro, si, si uno encuentra, la técnica correcta, a veces, si es como, la pasión al principio, y uno, bueno, después, o la deja, la abandona un poco, Rosalba, siempre creí, que las, los discos musicales, de mis bandas favoritas, eran mejores, cuando eran cortos, disfruto mucho, de las películas, que no son muy largas, y te dejan con ese sabor, a mucho más, creo que esta charla, llega a este punto, con ese, esa encrucijada, de decir, bueno, podemos seguir, toda la noche, o podemos, dejarlo acá, y tener esa sensación, agradable, de decir, bueno, volverán, esas charlas, con mezcal, o con cerveza, y podremos seguir hablando, creo que, a mí, si, creo que, nada, yo lo disfruté muchísimo, te tengo que agradecer, toda esta charla, que tuvimos, sabía, que eras así, por lo poco, que te conozco, yo, tuve nada más, que una semana, en México, en Oaxaca, particularmente, y conocí a Rosalba, allá, con sus imágenes, increíble, que justo, estabas exponiendo, solarigrafías, y muy amablemente, nos acompañaste, al lugar, donde, las estabas exponiendo, y, ya, particularmente, me parecieron interesantes, las imágenes, y me pareció interesante, la pasión que tenías, algo que, creo que, en todo este trayecto, de ocho meses, o nueve, que venimos, vengo, haciendo estas entrevistas, dice, a muchísima gente, que admiro, por sus imágenes, por supuesto, pero también así, por su pasión, me atrae muchísimo, la gente muy apasionada, creo que, que es tu caso, por supuesto, si no, no hubiese, no te hubiese pedido, por favor, que estés acá, así que, nada, como, como le venimos, diciendo a todo el mundo, creo que, una buena persona, hace a un buen fotógrafo, las imágenes, denotan, que sos buena persona, evidentemente, así que, nada, mil gracias, y te dejo este ratito, para que, quieras decir a la gente, lo que quieras, o insultarme a mí, es el momento, no, para nada, muchísimas gracias, de verdad que, me puse muy contenta, que me, que me, dieras esta oportunidad, siempre, de verdad que, yo sé que, parece que no, pero, para un artista, es importante mostrar su trabajo, y ahora, se escucha muy mal, si podés, o alejarte un poquito, a ver, a ver ahí, ¿me oyes? Sí, ahí va, lo que quería decir, es que, que para un artista, es importante mostrar su trabajo, y que en estas, fechas, o en estas épocas de pandemia, pues es muy difícil hacerlo, y la verdad es que, asirse de, pues de estas, comunicaciones, que sobre todo son, hasta el otro lado del continente, por abajo, como dices tú, me, me hace sentir muy feliz, de verdad que, pues gracias a la tecnología, gracias a todos los que se unieron, y sobre todo, gracias a ti, Guillermo, por, por esta charla, por, por que te echaste una cerveza, conmigo, me echaba un mezcalito. Bueno, muchísimas gracias, eh, nada, nos vemos la próxima, seguramente, o, vi que estuviste en Argentina, no sé en qué época, seguramente, no nos conocíamos, pero bueno, la próxima vez que vengas, para acá, eh, avisanos, avisanos, y tomamos cerveza presencialmente. Perfecto, sí, decime. No, no, que, obviamente, muchas gracias. Escuchaba medio mal. Muchísimas gracias, y bueno, nos vemos la próxima, cortamos transmisión, chau, chau. Gracias. 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 Gracias.